Hola a todos, muy bienvenidos. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo de rutina que me habéis pedido mucho, que es una actualización de mi rutina diaria de organización. En este vídeo os voy a enseñar qué es lo que hago desde primera hora de la mañana, cómo me planteo la organización diaria de cada día cuando llego aquí a mi escritorio, me organizo, me siento y me pongo a trabajar. Así que no me enrollo más y vamos a empezar. Cada mañana con Enric nos levantamos a las 6 de la mañana, nos vestimos, nos preparamos y lo primero que hacemos es sacar a los perros. Al volver Enric se marcha a trabajar y yo lo que hago es desayunar alguna cosa a la cocina y tal, pero casi siempre me acabo subiendo una infusión o el café que me estoy tomando arriba al despacho. Lo primero que hago siempre al llegar al despacho es encender la luz, abrir la persiana, encender el ordenador, prepararme las cosas. Cojo mis gafas, me siento y empiezo a organizarme. Mientras se enciende el ordenador y se van cargando los mails que luego voy a tener que responder, lo que hago es mirar mi bullet journal para ver qué me han quedado pendiente del día anterior, de trabajo, la universidad o cualquier otra cosa de proyectos en la cual esté trabajando. Y lo que hago es añadir a esa lista las cosas que tengo que hacer hoy. Una vez tengo esa lista con todas las tareas y todas las cosas que tengo que hacer en el día, lo que hago es releerla y priorizar. Esto es algo muy importante porque no todas las tareas son igual de urgentes, igual de importantes, entonces lo que hago es centrarme primero en acabar y liquidar las tareas que son urgentes, importantes y luego voy a ir haciendo pues el resto. Una vez ya sé todo lo que me toca hacer ese día, lo que hago es rellenar el bullet journal, los trackers, el happy thoughts, todas las cositas que voy llevando al día, la relleno nada en 10 minutitos. Aparte del bullet journal utilizo otras herramientas para organizarme, como por ejemplo la aplicación de recordatorios de Apple, que me es muy práctica porque además se puede utilizar con Siri, cosa que me encanta, porque cuando a veces estoy por casa, estoy haciendo cosas y me acuerdo que tengo alguna tarea pendiente o algún mail que responder, lo único que tengo que hacer es ¡Oye Siri! Pon un recordatorio a las 10 y media, leer mails. De acuerdo, he añadido leer mails a tus recordatorios para hoy a las 10 y media. Bueno, pues esto lo utilizo un montón de veces a lo largo del día, lo que pasa es que hay algunas que no les pongo recordatorio rollo que no me dé alarma, que no tenga una hora concreta, porque son cosas que tengo que hacer pues a lo mejor pues durante la semana o en el mes, rollo ir a comprar zapatos. Entonces lo que hago también cuando ya estoy aquí sentada trabajando, después de haber rellenado todo lo del bullet journal, es mirar la aplicación de recordatorios para ver si hay alguna tarea que tenga que hacer hoy o alguna cosa que tenga que organizar en mi diario, entonces pues como que lo paso todo al bullet journal. Una vez lo tengo todo organizado, es hora de ponerse a trabajar. Cuando miro la lista de tareas que tengo para el día, también busco tareas que se puedan dejar haciendo. Por ejemplo, que haya un día que tenga que dejar un vídeo subiéndose, como mi internet va tan mal y tarda tantas horas en subirse, pues lo suelo hacer a primera hora de la mañana. Entonces busco estas tareas que son cosas que se puede dejar haciendo y que tú mientras tanto puedes adelantar otras cosas y otra faena. Entonces lo que hago es, pues eso, dejo el vídeo subiéndose a primera hora y luego yo ya me pongo a trabajar y tal, y ya sé que esa tarea pues ya está, porque ya se está haciendo. Una vez ya he dejado esa tarea haciéndose, lo que hago es atacar a la tarea más importante del día. Esa que hemos dicho que era prioritaria hacerla hoy. Por ejemplo, avanzar un proyecto del trabajo o acabar una práctica. Una vez he cumplido con la tarea más importante, la más tocha del día, ya empiezo a hacer el resto de tareas que tenía programadas que son como más pequeñas o más cortas o cosas que no eran tan urgentes por hacer. Pues seguir trabajando en un proyecto que tengo que entregar rollo de aquí mucho, responder mails, organizar vídeos, preparar vídeos... Bueno, y así a lo largo de todo el día voy trabajando, voy haciendo cosas de la universidad, voy haciendo un poco de todo, voy tachando todas las tareas que había puesto en el bullet journal. Una vez ya he terminado el día, lo que hago es volver a coger mi bullet journal, repasar todas las tareas, tachar las que ya he hecho. Esto da mucho gustito. Y entonces organizo las cosas que me hayan quedado pendientes pues para el día siguiente o para el resto de la semana. Lo último que hago es apagar el ordenador, recoger la mesa. Esto es un punto vital para mí, porque yo cuando llego aquí al despacho odio tener la mesa desordenada, odio tener muchas cosas, porque eso ya me hace que me cueste más ponerme a hacer faena. Entonces me motiva mucho el hecho de llegar cada mañana al escritorio que está despejado, limpio, listo para trabajar. Por eso siempre que termino de trabajar o siempre que termino de hacer cualquier cosa lo recojo y lo dejo todo en su sitio. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado, decidme abajo en comentarios qué aplicaciones, qué herramientas utilizáis vosotros para organizaros. Y nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.